La Organización Panamericana de la Salud, en el reporte publicado en su sitio el pasado 15 de septiembre, detalla que hasta esa fecha Nicaragua registra 94.576 casos sospechosos de dengue, más que ningún otro país de Centroamérica y que México. Hasta la semana epidemiológica 36 del 2023, los casos reportados son 83% superiores en comparación hasta la semana epidemiológica 36 del 2023. Los casos reportados son 83% superiores en comparación con el mismo periodo del 2022 y 1.87 veces superiores en comparación al promedio de los últimos cinco años. Asimismo, refiere que del total de casos 2.797, el 2.95% fueron confirmados por laboratorio y 12.000, el 0.01%, se clasificaron como dengue grave. El informe detalla que en el 2023, entre la semana epidemiológica 1 y la 35, en el Istmo Centroamericano y México, se notificaron un total de 226.183 casos de dengue, con una tasa de incidencia acumulada de 123.6 casos por 100.000 habitantes. Las tasas de incidencia acumulada más altas se reportaron en Nicaragua con 1.346.7 casos por 100.000 habitantes. Belice con 1.009 casos por 100.000 habitantes. Panamá con 162.2 casos por 100.000 habitantes. Y Honduras con 114.6 casos por 100.000 habitantes. En este año, de los 226.183 casos de dengue notificados, 26.017 fueron confirmados por laboratorio y 577 fueron clasificados como dengue grave. El número más alto de casos de dengue se reportó en Nicaragua, con 90.258 casos, seguido por México, con 86.397 casos y Guatemala, con 14.299 casos. Respecto al número de casos de dengue grave reportados en el 2023, el mayor número de casos se notificó en los siguientes países. México, con 443 casos. Honduras, con 73. Nicaragua, con 10. Guatemala, con 36. Y Panamá, con 12 casos. Adicionalmente, en el mismo periodo se notificaron un total de 66 muertes en la región. Nicaragua registró 262 casos confirmados de dengue y 3.179 casos sospechosos en la última semana, de acuerdo al Ministerio de Salud. Los casos positivos disminuyeron un 17% con relación a la semana anterior, señala el documento ministerial sobre el comportamiento de las enfermedades epidémicas. Las autoridades sanitarias recomendaron fortalecer la eliminación de criaderos de mosquitos en barrios y comunidades. Realizar visita casa a casa para sensibilizar sobre la epidemia. Garantizar la aplicación de larvicida en los depósitos de agua de las viviendas y fumigaciones programadas según con la evolución de la enfermedad. Nicaragua ha iniciado desde entonces trabajos para eliminar criaderos de mosquitos de forma masiva y fumigar viviendas en algunas de las ciudades más afectadas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.